Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar Ya seas de España o Latinoamérica 5, 6, 7 Podríamos hacer muchas cosas Pablo Ahora, que me interesen contigo Poca Hostia, la que más solta el hijo de puta La que más... Buah, esta tenía ganas de soltármela Esta la tenía ya preparada Chavales Esto es como de rap, ya se la tenía escrita y todo Si, la tenía contada, es como un chiste Bueno, lo que te voy a decir es Hay que hacer un consultorio como hace Ibai Pues nosotros, consultorio Caramelo y Pablo Déjate, déjate Me vas a venir aquí a hablar de pena Aquí a hablar de pena Darle consejos a la gente, velo Los consejos a la gente literalmente se tienen que resolver ellos mismos ¡Toma! Tanto ahí, tanto Resuélvelo, hombre, resuélvelo Resuélvelo, papá No se puede hacer eso No se puede hacer así, la verdad El problema de la gente Caramelo ¿Qué hago? ¿Me compra esto o este? ¿Qué más te da? Ese no es un consultorio, bro Un consultorio que te cuente algo que le pasa al chaval Y tú le puedas aconsejar Pues eso Pues ya está Pero no qué personaje comprar Eso no es un problema, hermano Para mucha gente, sí, créeme Parece ser que Que no tienen otra idea en la vida que no sea esa Si no la preguntan como ocho veces esa misma persona en un chat Es como que esta noche no duerme Yo lo que hago es ni leer a esa gente ya No, yo la pongo No, pero sí Ahora ya hablando en serio, Pablo, sí Me gusta la idea ¿En serio? Pero soy muy puerto con la gente Así que bojito con eso Yo no te voy aconsejando a gente ¿A que no? Y menos anarco, tú Hostia Vamos a hacer como ocho, Pablo Es que ocho también ha hecho un consultorio, eso Sí, de hecho tiene una serie, no sé si semanal, mensual Donde resolver el problema de la gente Por ejemplo, le dicen Nice Le dicen Hola, ocho ¿Qué puedo hacer? Mi novia me ha dejado Y le dice, pues normal Dice, con esa cara Vale A ver ¡Ay! ¿Por qué soy tan bueno, bro? Soy buenísimo Lo vi ¿Seguro? Estoy escuchando tierra, eh What the fuck Yeah Voy salvando vidas mientras las quito No le he dado No le he dado, sí le he dado Ha sonado a que le he dado, eh Pero no le he dado vida ¡Pi-pam! Es verdad Nice, nice Tienes, paulete ¿Qué pasa? Un ace de equipo ¡Hostia! Uno cada uno Wow Bonito, eh Toma Era bonito Todo uno a uno En verdad es satisfactorio, eh Sí Te sientes importante No como, por ejemplo, los del otro equipo Mira, 20 puntos Eso es denigrante, bro Eso Que le han dado 20 puntos por encontrar la bomba ¿Sabes? No, ni eso Ni eso A saber que ha encontrado el pobre Ha encontrado un easter esp ahí Un globo baby escondido Lo que te iba diciendo Pablo Que 8 tiene una serie Que son de ese estilo En plan de Mi novio me ha dejado Literal que yo le voy a responder Pues a ver No me extrañes Dice Con esa cara Y dice A ver, siguiente A ver Yo tengo que ver Esa cosa me gusta Tipo para Estoy haciendo algo Y para ponernos de fondo A mí me gusta A mí también me gusta ¿Sabes qué pasa? No me suelen gustar los vídeos cortos, tío Porque tengo que estar cambiando Cada dos por tres, ¿sabes? Por ejemplo Los vídeos de Levi Entra más de un paciente Y literalmente son 20 minutos De vídeo Más de un paciente Sigue la apuesta Con Pablo de OneTap No, Pablo ya cumplió esa apuesta Que sepas Que no debería haberla pagado De hecho Él me debería haber pagado También la mitad Porque Eso no es un OneTap Pero ¿Qué hice, mierda? ¿Qué estás diciendo tú? De OneTap y OneTap Literal que sus palabras Fueron Caramelo Si te haces un OneTap Te doy cinco suscripciones Pum, me lo hago Pues ya está OneTap Muy focho Creo que es el más focho Que he hecho en mi vida Pero fue bueno No, opino lo mismo Bueno, tú opino lo mismo Voy a quedar aquí A las cinco suyo Te la quedan, hijo de puta A ver Ibai casteando vídeos de Pablo Y caramelo A ver, tampoco podría Nos castearía mucho A nosotros no se nos podrían castear Por así decirlo No No, si nosotros Literalmente Nosotros no jugamos Contamos nuestra puta vida En los vídeos Ya, a ver A ver, bro Literalmente Pablo, te puedes creer Que hoy me apetecía grabar Para contar mi vida Y he hecho un reaccionando Y no sé de qué iba reaccionando ¿Cuál es el coño? Era muy tonto, bro No, no Digo, y además lo he hecho en el vídeo Gente Digo, no me apetecía Digo, me apetecía contar un poco en mi vida Así que voy a hacer un reaccionando Si queréis Ves el vídeo fondo Yo voy a hablar Me la pego Lo que pase No, pero creo Son muy traicionarias esas mierdas ¿De abnormal? Sí Tocada, de hecho Me ha quedado trampilla No va a ser que venga por aquí el amigo Uy, caro Muerto Si te ha venido una cosa súper Negruzca Si te ha ido por el conector Hazte un fastpick Porfa Vale Hazte un fastpick A mi caso Te he peleado otra vez Pablo, he peleado en ventana Nice No, no No era rapelera Era irse Buah, es que se ve igual que un rapel, eh Buena Nice Buah, nice, nice, nice Me gusta el equipo Me gusta Muy atento Sí, sí, sí Qué buena Bonito, eh Nice, man Bonito, eh Buah, como entramos al partido Me gusta Sí, sí, sí Además, mira La ha hecho bien Se le dice La ha hecho bien La ha hecho mal Vamos a morder Vamos a morder Otra vez Déjate el partido Anda Déjate el partido No, es que a mí me gusta Vivir las cosas como un partido de fútbol Ya que no lo veo Porque no tengo tiempo Ah, que por cierto Juega al Madrid ¿Sí? El Madrid contra el Manchester La apunto ¿A qué hora? Vale Me importa una mierda Vale Hijo de puta Mira, pero ya lo he contado muchas veces ¿Sabes por qué? No me interesa el fútbol O verlo Y bueno, si no me interesa Lo voy a decir igual Yo es que, bueno, tú A ver, tú supongo que sí que lo vivirías Tampoco eres tan joven ¿Sabes? Yo supongo que lo A mí me mala mucho el fútbol Lo que pasa es que lo veo cada vez menos Porque aparte Es una puta mierda Realmente sabes Si está haciendo más puta mierda Y todo el mundo estará de acuerdo conmigo Y aparte porque no tengo tiempo Yo me quemé del fútbol En el momento que A ver, yo soy del Real Madrid ¿Vale? Pero realmente Me la pela que gane Me la pela que pierda Me da igual quién se vaya del equipo La cual, ¿vale? Me da bastante igual Me aburrí del fútbol En el momento que hicieron Tres clásicos Creo que fueron En el mismo mes O mes y medio La cual O sea, Barça-Madrid 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 Tres, tío Digo, esto que es lo que es, tío A mí también es cierto Que a mí me está pasando un poco, ¿eh? No te voy a mentir Yo ya en muchos años Hiciendo lo mismo Claro Algo tan especial Que al que la hagan tan de seguido ¿Sabéis? De hecho, voy a hacer una cosita ¿No te llamó la atención el tarco? Si lo juguásemos caramelo así Y darle tryhard Sí que me mola vida, tío Pero no sé Sí, pues si quieres Le damos ahí tal O sea, a mí el juego me gusta Pero es para jugarlo con gente Jugarlo solo es bastante No, jugarlo solo es una mierda No, porque me cago, tío Y... Guau, han hecho una defensa Un tanto extraña, tío A ver, que está bien Pero no para como la estamos defendiendo Ahora tengo uno Fuera de Toro, el gran Tiene una Zofia, una Jem ¿Veis? Qué buena, hermano Te ha gustado muchísimo ¿Veis? ¿Veis? Tengo uno campeándome la esta de Toro Hermano, ¿es que Pavo es una niña o qué? ¿Es un niño? Un niño Ah Es que es jovencillo Es como tú hace unos años Tener la voz un tanto extraña, ¿sabes? Tanto, digamos... Caramelo, ¿te puedes caer a la boca, por favor? Gracias ¡No! Arriba, en Torre ¿Vis up? Fuck On tower Este is okay ¿Qué sepa que me quedo? Me echo un pelín para atrás Échale un... Un... Un golcito al... Al bandit ¿El bandit? Eh... Un golcito Como lo usa el bandit, eh Como disfruta, eh Hostia Ha disfrutado, pero bien disfrutado, eh Parecígarlo al pavo campeón Melo, vamos a perder Yeeeeh ¡Parte! Oh, perdón She captured you Oye Hombre ¿Qué te ha dicho, Pablo? She's going vice-test Yeah, vice-test, vice-test Vente minutos Y tiene una hora ¿Segunda, segunda? ¿Cómo te dice? Nice info Nice info Lo peor de todo es con los da, ¿verdad? Es por eso servir Y lo decimos, ¿vale? Para la gente que haya llegado a nuevo y tal Eh... Narco nos ha dicho Literal, voy a decir cuándo, ¿vale? Mira Hace Una hora Decía que en 20 minutos entraba Y yo digo Claro que sí, hombre Digo, unos 20 minutos de Narco Son una hora Digo, de aquí a tal hora viene Puede estar cual Hostias, Pablo Pero llegué Sí, bueno Lo de nuestro equipo al principio era raro En plan Un neist de equipo, tal cual Pero mira el otro equipo, Pablo A ver, dame un segundo Eh... A ver ¡Hostia! Miradlo Terno pantanoso Los pobres, tío Es que no es justo, ¿eh? Terno pantanoso esto, ¿eh? Son cinco tíos Son cinco tíos y los cinco han matado Han matado uno, tío Los otros han hecho una ayuda Y lo peor ¡Ay, va! ¡Que es una premade, Pablo! ¡Hostia! ¿Cómo saben? ¿Pueden poner mac? Mac De máquina Que los pobres ¡Qué pena de gente! F-Mac ¡Qué cabrón! ¡Guau, guau, guau! ¡Conor en el pecho! Ya, vale Ya, para local ¿Sabes? Y ya ¡Guau, guau, guau! ¿Pero tú estás haciendo esto? ¡Guau, guau! ¡Terno pantanoso! ¡Qué pena! Ahora, van coña Yo, siendo un equipo Estando cuatro Y no matar ni uno Me tendría que cagar Toda la madre de los parios De los nuestros O sea, en mí mismo Digo, mal Sí, siempre madre Van los cuatro juntos en equipo ¿Vale? Son del mismo equipo los cuatro Y... ¡Uf! Lo único que matas Literalmente es que estás fuera del equipo ¿Sabes? ¿Terdad, güey? No lo sé Estamos aquí en la sección todavía Vamos, platino, etc ¿Tienes casi el último? Están arriba, ¿vale? Ah, coño, está... Madre mía Yo creo que me suena máquina Soy como narco, ¿sabes? En plan, el último no sé qué Digo, ya, narco Hemos ganado ronda Ah, vale, vale ¿Quién es la A? El de Scuba El Scuba va a tope Vamos a ver, Scuba No, si ahora puede hablar Vamos a perder Lo sabes, ¿no? ¡No! Lo bueno es que he matado Al único que mata a otro equipo Ya está, hemos ganado Y es la mano en el alto Que ganamos No, es broma No confío, vale Vale, sigue el castle en... ¿Algo de Mería para entrar? Nada Vale, entro de Mería Pobre, se está cagando En todas las tirpes del mundo ¿Este quién es? Hostia, te puedes pensar Que le has estado viva, tío ¡Hostia! ¡Que no he muerto! ¡Dios! Me pensaba que había muerto Mírala Es un poco ojo, ¿no? Sí Pills, conmigo Vale, si hay dos inteligentes Se irá justo debajo mía Vale, ático Tocado el lesión Ella también tocada A 15 de vida Muerta, ella El otro En literas al fondo Es un pez Ah, que no es pulse No, no, no es pulse Hostia, pues estaba todo cagado, tío No sé cómo se dice Literas ¿Ves? 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 Sí Guapo, pensaba que era... ¡Qué buena! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, tío! Ahí va ¡Madre mía, señores! No hay rotation, ¿ok? Uy, va, ¿dónde va? Oh, no, lo hace bien No, en verdad no Porque ahora cuando va a saltármelo Hostia Se le complicó, güey La ha liado, ya sabe, está ¡Guau, guau, guau! ¡Ah, es que bien! ¡Bueno amigo! Buen partido, eh Buen partido, eh Buen partido, eh Buen partido, eh Buen partido, guys La ha hecho muy bien, eh Gigi's Gigi's Mira cómo es su pirata Dice el otro Dios En plan el otro Digo, madre, mira el que me ha tocado Los madre del coltero La verdad es que sí, por cierto Y yo he entrado muy a topo porque digo ¡Ah, esta salada está más a ganar! No sé qué Y me confío, pero bueno La verdad te felicite Fien Claro ¡Güen! weh